La tranquila fachada de Ecuador esconde una realidad inquietante. El presidente Daniel Novoa lucha contra una espiral descendente que se gestó desde el final del mandato de Rafael Correa, una época dorada de estabilidad y prosperidad que ha dado paso a una crónica de caos y descontrol. Ecuador se ha convertido en un país sumido en la oscuridad, una nación aparentemente en paz, pero con un lado oscuro emergiendo. Hoy, en Paseos Extraordinarios, descubriremos cómo Ecuador se ha convertido en el epicentro de un creciente desafío que amenaza con desbordar sus fronteras. Las sombras de la crisis se ciernen sobre el país desde hace años, pero nadie pudo anticipar el colapso que se avecinaba. Bajo el gobierno de Correa, Ecuador disfrutó de una década de relativa calma gracias a programas sociales, la creación de empleo y la bonanza económica del petróleo. Sin embargo, este periodo de bonanza se esfumó y la herencia que dejó a su sucesor, Lenín Moreno, resultó ser un veneno lento que corroe las bases de la nación. La imprudente desinversión en seguridad por parte de Correa y el deterioro económico bajo el liderazgo de Moreno han creado el caldo de cultivo perfecto para una crisis sin precedentes. Moreno intentó en vano frenar la caída económica, pero sus medidas de austeridad demostraron ser ineficaces, sumiendo al país en una espiral de pobreza y desesperación. Con el 32,6% de la población sumida en la pobreza antes de la pandemia, la situación empeoró drásticamente. Ecuador se convirtió en el terreno fértil para el surgimiento de traficantes de drogas locales. Aprovechando la caída de los precios del petróleo y las medidas económicas fallidas, muchos ecuatorianos vieron en el tráfico de drogas una salida desesperada. Pero la crisis no solo es interna. Ecuador se ha convertido en un imán para las grandes mafias de América Latina y el mundo. Tras la firma del Acuerdo de Paz en Colombia en 2016, las FARC perdieron el control del tráfico de drogas a través de Ecuador, dejando espacio para que cárteles internacionales como el cártel de Sinaloa y la mafia albanesa expandieran sus tentáculos por el país. La falta de acción, las decisiones políticas cuestionables y la creciente presión del narcotráfico han convertido a Ecuador en un polvorín presto a estallar. Fuentes oficiales y expertos alertan sobre la inminente amenaza que pende sobre este país latinoamericano, llamando a la acción urgente para evitar que la situación se salga completamente de control. Esta historia de intriga y peligro, que amenaza con desencadenar consecuencias impredecibles para toda la región, ha conseguido que Ecuador, una nación que alguna vez fue sinónimo de paz, ahora se encuentre al borde del abismo. Con un mercado de cocaína en auge, las bandas locales se han unido a la danza macabra de la violencia. Además, la muerte del líder de los choneros, el temido Raspiña, ha desatado una ola de caos que ha alcanzado las calles y las cárceles del país. La desaparición de los choneros, como una fuerza unificada, dejó tras de sí un rastro de fragmentación y alianzas mortales. Grupos emergentes y preexistentes compiten ferozmente, no solo por el control del tráfico de drogas, sino también por el dominio de las prisiones y los territorios urbanos. El escenario se torna aún más ominoso con asesinatos políticos, como el del candidato liberal Fernando Villavicencio, en un macabro tablero donde el poder, la criminalidad y la política convergen peligrosamente. La violencia desenfrenada ha desbordado las cárceles, extendiéndose por las calles de Ecuador. El gobierno informa de una escalada vertiginosa en las estadísticas de muertes violentas, alcanzando la aterradora cifra de 8.008 en 2023, casi el doble de lo registrado en 2022. En una conversación exclusiva con El Español, el periodista ecuatoriano Fabricio Ceballos destapa una red de conexiones oscuras entre las organizaciones criminales y las instituciones gubernamentales, señalando una corrupción que carcome los cimientos del Estado. Frente a este sombrío panorama, el presidente Daniel Novoa, en un intento desesperado por restaurar la paz y la seguridad, ha declarado un estado de excepción. Su ambicioso plan Fénix busca erradicar la raíz del problema con medidas radicales, una nueva unidad de inteligencia, armas tácticas para las fuerzas de seguridad, prisiones de alta seguridad y refuerzo en la seguridad de puertos y aeropuertos. Este plan, con un costo estimado de 800 millones de dólares, cuenta con el respaldo de Estados Unidos, que aportará 200 millones de dólares en nuevas armas para el ejército ecuatoriano. En este oscuro mundo bajo la delincuencia, Adolfo Macías, alias Fito, ha acelerado el caos en Ecuador al burlar las cadenas de su celda de máxima seguridad. Condenado a 34 años por narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato, este criminal implacable se ha volatilizado, sembrando el pánico en las autoridades y la sociedad. Este no es el primer acto de escapismo de Fito, el líder indiscutible de la peligrosa banda Los Choneros. Ya en 2013, este maestro de la evasión logró eludir la cárcel de máxima seguridad de la roca, huyendo en un bote por un río. Sin embargo, esta vez, las circunstancias son más ominosas, ya que la fuga ha desencadenado una espiral de violencia que ha asumido Ecuador en la anarquía. Fito, de 44 años, y con una historia de crímenes que incluyen narcotráfico, extorsión, sicariato y tráfico de armas, ha mantenido en jaque a las autoridades. Su astucia ha superado la lentitud de la respuesta oficial, permitiéndole eludir la captura durante horas. En un giro digno de un thriller, las autoridades inicialmente sospecharon que se escondía dentro de las mismas instalaciones penitenciarias, bajo el control casi absoluto de Los Choneros. A medida que más de 3.000 agentes rastreaban cada rincón sin éxito, se reveló la verdadera magnitud del problema. La Fiscalía abrió una investigación por presunta evasión, desatando a una cacería humana, que ha culminado en motines en cárceles de todo el país, convirtiendo a Ecuador en el epicentro de la violencia en América Latina. Como comentábamos, la situación ha llevado al presidente Daniel Novoa a decretar el estado de excepción, desencadenando medidas extremas que incluyen toques de queda, restricciones de movilidad y la intervención militar en el sistema penitenciario. Sin embargo, la crisis se profundiza con la declaración de conflicto armado interno y la designación de grupos del crimen organizado, incluyendo a los choneros, como terroristas. Fito, con su distintiva imagen de pelo largo y barba descuidada, se convierte en el epicentro de la intriga, especialmente después de que su rostro se relacionara con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. ¿Habrá orquestado Fito este crimen desde su celda? Aunque no se le señala directamente, informes sugieren que, desde las sombras de la prisión, continuó dirigiendo a los choneros, gestionando operaciones de tráfico de drogas y ordenando asesinatos y extorsiones. Fito, el hombre que desafía las barreras de la justicia, ha llevado al país a un punto de quiebre. ¿Podrá las autoridades detener la espiral de violencia desatada por este temible narco criminal? ¿Podrá el Plan Fénix devolver la estabilidad a un Ecuador sumido en la oscuridad? Y así, hemos llegado al final de nuestro paseo extraordinario de hoy. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete al canal para recibir más contenido como este. Hasta la próxima.